Es que de verdad, cada vez que viene a Leida Núñez aquí al programa, todo mundo nada más tiene ojos para Leida. Exactamente. Y entonces, como dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una historia oculta sobre ella para que toda la gente que nos ve nada más tenga ojos para ella. Exactamente, y conozco un poco de la vida de Leida detrás de esa mujer exitosa. Saber qué hay ahí. Exactamente, guapa, cantante, empresaria, ahora porque ya lanzó su línea de jeans. En esta primera entrega nos cuenta de cuando llegó a la Ciudad de México, tomó un taxi y, bueno, por poco sufre un secuestro exprés. ¡Ay, no! Sí, le fue muy mal, muy mal. Aquí tenemos todos los detalles de esta historia oculta de Leida y, bueno, todo, cómo empezó, cómo llegó y cómo sus padres dijeron, ¿quieres ser actriz, quieres ser cantante? Sí, o no. ¡Ándale, vamos a ver! Vamos a ver. Originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, Alida Núñez vivió una infancia feliz. Siendo la mayor de cuatro hermanos, la actriz y cantante estuvo siempre cobijada por el cariño de sus padres y sus hermanos, con el firme deseo de cumplir todas sus metas. Bueno, pues mira, fue una infancia que realmente siempre tengo muy gratos recuerdos, porque yo vengo de una familia muy unida, de hecho hasta la fecha mis papás siguen juntos, tengo tres hermanos, dos son mujeres, un hombre, bueno, en total cuatro, una familia muy unida, muy llena de valores, de principios y de buena educación por parte de mi papá y de mi mamá. Alida fue una joven muy obediente y disciplinada, características que le ayudaron mucho a sobresalir del resto de sus compañeros de escuela. Era una chica muy disciplinada, muy bonita, Alida desde pequeña, siempre trató de ser una buena estudiante, era de nueve, de diez, o sea, siempre le iba muy bien en la escuela, ella trataba de ser también muy aplicada y eso le reeditaba mucho también con sus papás, pues porque también la consentían demasiado. Fíjate que siempre me gustó mucho hablar en público desde que estaba, bueno, desde la primaria, secundaria, todo y cosas donde fueran expuestas en un teatro o en un recinto así grande, siempre me sentí como muy atraída por eso y lógicamente ya después de los 15 años empecé a sentir como malas ganas, más que nada de la conducción. Una vez que terminó la carrera de ciencias de la comunicación, su hermosura e inteligencia le otorgaron los primeros lugares en el certámenes de belleza. Exactamente, sí hubo por ahí algunos certámenes de belleza y también, bueno, pues algunas cosas de modelaje de algunas marcas que me contrataron y fue una experiencia bonita en ese aspecto, pero bueno, no era mi objetivo final porque pues imagínate, yo después de haber estudiado la carrera de licenciada en ciencias de la comunicación pues tenía como otras, ahora sí que otra perspectiva de vida. Su belleza la fue llevando por el lado del modelaje, por el lado de los concursos de belleza porque ella desde pequeña siempre la invitaban a participar. De tal forma que Aleida Núñez viajó sola a la Ciudad de México para cumplir una de sus metas, formar una carrera como actriz y darse a conocer profesionalmente. Pues fíjate que yo estaba en León, Guanajuato, terminé mi carrera como licenciada en ciencias de la comunicación y entonces un día llega toda la producción del CEA de Televisa y me dicen, oye, yo estaba conductora de un programa de revista en Televisa Bajío y entonces cuando me ven me dicen ¿no te gustaría hacer un casting de actuación para el CEA? y digo, ah, bueno, pues está bien, digo, ahorita soy conductora pero estaría bien, sí, cómo no, y entonces ya lo hice, me quedé y después hice una segunda prueba, un callback aquí en la Ciudad de México y bueno, pues también me quedé y ahí fue donde inició ahora sí que la carrera de venirme acá a la ciudad. Sin embargo, tuvo que sobreponerse como toda una mujer valiente a los peligros de la capital mexicana pues en una ocasión un taxista intentó sobrepasarse con ella. El famoso secuestro express, ¿no? Se sube el taxi y ella viene con rumbo al destino del casting y el taxista le empieza a decir muchísimas cosas que la iba a violar, que era una tal, por cual, ta, ta, ta pero así con palabrotas que no te puedo mencionar aquí como pudo, en un momento que medio se enfrenó el taxista agarra la puerta, se abre y se echa a correr. Sí, no, para nada, de hecho mis papás, pues bueno estaban un poco temerosos y también, pues preocupados, ¿no? Porque yo llegaba aquí a la Ciudad de México sola y evidentemente sí, también para mí fue difícil. Yo llegué en no tan buenas condiciones porque en ese momento, bueno, pues yo había gastado mucho tanto yo como mis familiares, pues en la carrera profesional entonces básicamente llegué sin un peso.